De nuevo la polvalera de blindadas Hay en lo alto de la sierra Es el suero quinta, venga la llanta Se ayuda a patrozar la hereda En Baca tan conocido Reina lleva de apellido Por tanto el equipo con un uniforme negro También despinto Una puerta en la piernera Es que no se despega seguido la truena Y hay casi nada aparente Y los carros no son tan poquitos A Tepic la vuelta le echamos También tengo cleves que no se han ratado El miedo no he conocido Ya lo habían repartido La copia le se está tirando Se mueven los plebes trotones Bajando El güero va comandando Tomó la batota Liderando el barco Miren cómo está la quema Al pincel de pa' que vea A la hora con aquel hijo del mayo Mayo flaco donde día reventamos Entre uno la clave que navegamos Hasta el árbol macho lo enderezamos Me cansé de andar derecho Y en los huecos me fue bien Y en teman no sé muy bien Y aquí no todo es placer Pero mi San Judas es el viejo Que me ayuda en las buenas y en las malas El viejo nunca va allá No fui bueno pa' la escuela Pero sí para las cuentas No hay título de maestro Pero sí de muy buen puesto La ramita verde me deja dinero El humito apestoso que queman los morenos Se me mira fresh Así me han de ver Su mando ha seguido High por el freeway Una plebe a un lado Fuera pelo largo Soy enamorado Ni pa' qué negarlo Los rayos siempre en frecuencia Con la camisa bien puesta El sombrero siempre puesto La bandera reluciendo Hay línea directa Desde arriba como flecha Todos mis respetos Para la empresa No soy alto ni bajito Pero cabrón sí lo digo Soy gente con la gente Pero no con el corriente Rifle recortado Palos que han hablado Hay varios respaldos Pa' que quede claro Si me mira fresh Así me han de ver Su mando ha seguido High por el freeway Una plebe a un lado Fuera pelo largo Soy enamorado Ni pa' qué negarlo En la vida hay que buscar El que rascara El pa' merecer Por jugadas del destino Ando en el trinco Y los billetes Siguen llegando De arriba Y los cobro Con el cheque De la libertad De Tijuana Salen callitos jugados Le agradezco a dos hermanos Por el apoyo brindado Así fueron mis inicios Tanto le duró a los blancos Cicatrices Siete impactos Que en mi cuerpo Hay barricadas Los consejos De mi madre Y el sonar De las guitarras Es placeres Son las armas Pero más el detonármelas Quieren que voy Trate bien A los que un día Me humillaron Me tocó la vida Ruina Tuve que empezar De abajo Y si hablamos De mujeres También los mejores Andros Doradas Y las botellas Y en califas Me destrampó Y los prometidos Deuda Ahí le va su corrido Con Pablo Un saludo Un saludo al compa Junior Con Emilio Coordinando Me inicié De este morrillo Y con el arte Ando chamando No soy hombre De violencia Ni me la doy De muy gallo Si se pasan De confianza Los ponemos Fecho abajo Bien sencillo Y siempre al frente Buena escuela La que traigo Amigo Cuanto lo quiero Lo que ocupe Pa' él estamos Los recuerdos De un amigo Que esos No voy a olvidarlos Se le estiman Colpo a Peter De aquella Del atentado Estrategias De este chico Y vamos Sobre un hombre No voy a olvidarlos